Cuerpo extraño más desprendimiento de retina y catarata. Este paciente sufrió un traumatismo, vemos que ya tiene cinequias de iris, tenemos catarata traumática y estamos aplicando aquí viscoelástico, el material para tratar de liberar las cinequias. Con un cuchillete 2.8 vamos a hacer el otro puerto y vamos con la misma lanceta de 15 grados, vamos a liberar todas esas membranas que están adheridas a la cápsula y están traccionando también el iris. Vamos con las tijeras de 25 o 23G, tratar de hacer cortes y quitar toda esta metaplasia que se formó. Es importante no traccionar mucho el iris porque podemos tener más sangrados, hay que tener movimientos suaves, las tijeras aquí son de mucha utilidad para todas las fibrosis, tratarlas de irlas cortando. Si se fijan tiene bastante sangrado porque es un paciente que ya tenía un par de semanas con el traumatismo sin tener una tensión. Ponemos los trócares de 23G de Eckhart y vamos a hacer una limpieza por atrás de la catarata para poderlos ayudar a hacerla tanto anterior como posterior la limpieza de todos los restos. Estamos tratando de limpiar lo mejor que se pueda todos los restos de la catarata y con nuestro indentador de claes vamos a ayudar también a remover todos los restos corticales que lleguen a existir y restos de cápsula que estén sinequeados. Entonces es importante tratar de dejar lo más limpio posible todo lo que es la base del vitrio para en este paciente que tiene desprendimiento de retina tener una muy buena visualización del polo posterior. Aquí estamos indentando y limpiando todos los restos de la catarata restos tanto capsulares como corticales. Hacemos una vitrectomía anterior. Del otro lado igual intentamos y ahí vemos unos restos corticales que vamos a también limpiar. Si se fijan la visualización es muy buena cuando lo hacemos de forma anterior. Las depresiones son importantes para tener una buena visualización de toda la cánula de infusión y todo lo que está por atrás del iris. Muchas veces nos ayudamos con los forceps 23G traccionando la cápsula para con el ocultomo limpiar perfectamente desde sonula, cápsula y restos. Como aquí están viendo traccionamos todo lo que son restos capsulares y con el ocultomo hacemos la limpieza de toda esta parte. Ya nos vamos al polo posterior. Si se fijan el vitrio está turbio ya que este paciente como les menciono ya tiene semanas con el desprendimiento y con el trauma. Entonces estamos limpiando todas esas condensaciones vítreas para poder explorar dónde está el cuerpo extraño y para poder explorar dónde están los desgarros o retinotomías que tenga. Es importante hacer una buena vitrectomía periférica ya que estos pacientes pueden tener vitrio-retinopatía proliferativa si no tenemos éxito en la primera cirugía. Aplicamos líquidos pesados para poder aplicar o planchar la retina y para poder ver exactamente de dónde está drenando el líquido subretiniano para orientarnos de buscar dónde está el desgarro ocasional de este desprendimiento. Aquí estamos haciendo una indentación externa y con el ocultomo estamos terminando de hacer la vitrectomía alrededor de lo que es el cuerpo extraño. Aquí indenta mi asistente y estamos haciendo todo lo que es la vitrectomía para poder limpiar este cuerpo extraño previo a la extracción. Muchas veces se incrustan los cuerpos extraños a la esclera y a veces no son fáciles removerlos. Si se fijan aquí es un cuerpo metálico que lo llevamos a la cámara anterior cuando los cuerpos extraños son grandes. Es importante voltear el cuerpo extraño con la pinza 23G y retirarlo con las pinzas McPherson con dientes como lo vieron. Aquí podemos apreciar lo que es la retinotomía que se hizo al incrustarse ese cuerpo extraño en el meridiano de las 6. Vamos a tratar de hacer una buena limpieza tanto del vitrio como la retina que esté prácticamente isquémica y dañada también tratar de hacer una buena limpieza de esta parte. La base del vitrio es de suma importancia limpiar todo el vitrio en la parte anterior del ojo como les repito para tratar de evitar las posibilidades de una vitrio-retinopatía proliferativa y que se vuelva a desprender la retina. Todo lo que es la parte anterior de la retinotomía hay que retirarla porque muchas veces estas son las causales de que se vuelva a desprender la retina si la dejamos. Todo lo que es la parte anterior de la retinotomía hay que cortarla con el ocultomo. Y vamos a proceder a hacer el intercambio. El intercambio es importante que aboquemos nuestra punta de charles. Es directamente a donde está el desgarro para poder hacer la extracción de todo el líquido subretiniano. Entonces de forma lenta hay que ir extrayendo todo el líquido subretiniano para que la retina se vaya aplicando poco a poco. El líquido pesado lo vamos a extraer al final para que este nos ayude a empujar todo el líquido que haya abajo de la retina hacia la zona donde estamos aspirando. En algunas ocasiones al hacer la retinotomía sangra entonces es importante también tratar de cautelizar bajando la presión para identificar las zonas de sangrado. Y una vez que aspiremos todo el líquido subretiniano procedemos a aspirar el líquido pesado. El líquido pesado es muy importante que se extraiga todo porque es tóxico para la retina entonces es importante que aspiremos absolutamente todo el líquido pesado que haya. Procedemos a dar láser a toda la zona de donde se incrustó el cuerpo extraño y donde se desgarró la retina. El láser muchas veces se dan dos o tres confluentes líneas confluentes de anterior a posterior para tratar de tener bien cubierta esta zona y tratar de evitar que se nos vaya a desprender posteriormente la retina. Aquí nuestra ayudante es muy importante que haga una buena intentación para poder acercarnos a todo lo que es la parte anterior del desgarro. Algunas veces se tiene que hacer una retinotomía pequeña si quedó mucho líquido subretiniano para tratar de que la retina quede completamente pegada sin nada de líquido subretiniano. Sin embargo es cada vez menos frecuente que tengamos que hacer esto. En estos casos lo ideal es aplicar silicón ya que existen muchas posibilidades de redesprendimiento y vitro retinopatía proliferativa. Entonces lo ideal es que tratemos de que sea el mayor índice de éxito desde la primera cirugía. A los tres meses se retira el aceite de silicón y se da por terminada la cirugía. Gracias. 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 Gracias.